Música Let's go Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejas aquí viviendo más, un poco más, poquito más Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejas aquí viviendo más, un poco más, poquito más Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejas aquí viviendo más, un poco más Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejas aquí viviendo más Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejas aquí viviendo más, un poco más, poquito más Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejas aquí viviendo más, un poco más, poquito más Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejas aquí viviendo más, un poco más, poquito más Y me dejas aquí viviendo más National Park Tengoまみ dejas aquí viviendo cerca de cualquier día Esas aquí viviendo más comunes toda la gente más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!